Hola amigos, yo soy Flemas Landeros, especialista de productos y estamos en un nuevo video acerca de la MG30 de NUX, esta pedalera que está causando sensación y hoy les voy a mostrar una función que no todas las pedaleras la traen. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a verla. Listo amigos, pues les comentaba acerca de la MG30 de NUX, resulta que nos dimos cuenta que tiene también algunas opciones para bajistas, para bajo eléctrico. Es importante recalcar claro que no es necesariamente diseñada o pensada para bajistas en sí, pero sí tiene algunas opciones que te pueden servir para tu producción musical. Tal vez si tú estás grabando alguna maqueta o algo así y entonces pues no es como que estés buscando que un bajista vaya a tu casa a grabar y si tú mismo quieres hacerlo o tú también tocas tanto la guitarra como el bajo, pues tienes unas opciones que te pueden ayudar muchísimo. Hoy revisaremos entonces una función que tiene la pedalera MG30 de NUX para bajo. Es importante mencionar que no está diseñada especialmente para bajistas o no necesariamente así, exclusivamente de bajo. Es en realidad para guitarra, pero sí te puede servir mucho si es que tú estás haciendo tus grabaciones o tus producciones musicales. Entonces puede ser que tú toques el bajo o quieras grabar alguna línea o se te viene a la mente alguna idea que requiere un bajo y esta pedalera te puede ayudar a grabar todo eso. O incluso también para ensayar algún tipo de riffs, algún tipo de groupsitos ahí que tengas, esta pedalera te puede servir. Bueno, como ya sabemos, esta pedalera tiene aproximadamente unos 30, 30 y tantos amplificadores y algunos son para abajo. Les voy a ir mencionando algunos que trae. Por ejemplo, este que es el Leo Gibson Bass. Este está muy interesante. Este es especial para abajo. Tenemos también por aquí estos que se llaman May y tienen varias opciones como Clean Solo, Clean, Distorsión o Slap Dist. Ahorita más adelante vamos a ir viendo como las opciones que se pueden hacer. Ahorita nada más y este que es el I Am Bassist. Bueno, en cada amplificador tenemos aquí la carátula en donde podemos modificar la ganancia, el máster y la ecualización, en este caso de tres bandas y también un corte de middle. Entonces, para poderlo poner a nuestro antojo. También lo podemos mutear desde aquí mismo y desmutear. Y más o menos así, mira, vamos a poner una ecualización con un poquito de graves. Vamos a poner el corte, digamos, en mero en medio. Lo demás vamos a ponerle aquí. Bueno, este para cada amplificador. También tú puedes modificar el bafle que tú quieras. Si le das aquí clic derecho en el bafle, tú puedes seleccionar. Obviamente la mayoría son para guitarra, pero tenemos, por ejemplo, estos tres que son unos simuladores de Ampeg con dos bocinas de 12, cuatro bocinas de 10 pulgadas o mi favorito que es 8 de 10. Entonces, aquí ya estaríamos mezclando el Ampli Gibson con un bafle de Ampeg. También otra opción que te puede funcionar son los pedales. Los pedales, aquí te los acomodan en un cierto orden como es recomendable. Sin embargo, también nosotros los podemos mover a nuestro antojo. ¿Cuál queremos primero? ¿Cuál queremos después? Etcétera, etcétera. Tenemos primero uno de Gua, que lo podemos controlar desde aquí. Ahorita lo estaría controlando con la mano, pero ya estando tocando, pues lo puedes controlar con el pie. Tienes también aquí un apartado para compresor. Tienes un apartado para gate. Tienes un apartado, por ejemplo, para distorsiones. Distorsiones, esta distorsión, por ejemplo, de electroharmonics, que es como un FUS. Y igual, o sea, aquí tienes la carátula, tú le puedes subir el volumen, cambiar el tono, subir sustain, etcétera. Y también aquí mismo lo puedes desactivar, como si lo estuvieras presionando con el pie. Aquí mismo también puedes cambiar los amplis, los mismos que tienes en la línea de la parte derecha, en el menú de la parte derecha. Aquí también tú los puedes seleccionar. Aquí seleccionas los baffles, los que les mencionaba ahorita. Que por cierto, miren, también tenemos este que es para abajo, que es de cuatro bocinas de 10. Me parece que es un Fender. Este, un ecualizador. Este ecualizador me pareció muy interesante porque hay uno que tiene 10 bandas. Entonces aquí podemos jugar mucho más. E incluso algo todavía mejor, que viene un ecualizador paramétrico. Es una chulada este ecualizador. Entonces aquí podemos ir modificando nuestro antojo, las frecuencias, los cortes, etcétera. Y acá tenemos también efectos como chorus. Tenemos varios tipos de chorus. Tenemos, por ejemplo, esto que son los boss. Tenemos el vibrato. Tenemos trémolo. Tenemos flanger. Este, por ejemplo, este sí es especial para abajo. También está interesante. Tenemos los delays, digital delays, análogos, etcétera. Y los reverb. Esto es básicamente en cuanto a pedales. Y lo que les comentaba, que los puedes modificar. Puedes poner primero el flanger, antes del delay, etcétera, etcétera. Como tú los quieras poner. Les explico también más o menos unas opciones que tenemos en la parte de arriba que me parecieron interesantes. Si es que tocas el bajo, tiene un acompañamiento de batería. En donde tú puedes seleccionar el tipo de batería. Vienen varios géneros. Rock, blues, metal, funk, jazz, etcétera. Puedes modificar obviamente el tempo. Y para poder ensayar, si es que se te está ocurriendo alguna línea, algún groove. O no sé, algo así. Y también algo que está muy interesante es que aquí mismo lo puedes grabar. Entonces puedes poner el ritmo, te grabas y aquí mismo lo puedes reproducir. Porque entonces de esta manera te puede ayudar a grabar solamente, digamos, la base del bajo. Y entonces ya sobre eso empiezas a improvisar en la guitarra o algo así para tus composiciones. Esta opción puede ser muy útil. Aquí tienes también otra manera de ver toda la lista de los amplificadores. Aquí también puedes, digamos, adjuntar algún otro modelo de algún amplificador, de algún baffle que pudieras tener, algún modulador. Aquí también tú lo puedes importar. Entonces no se limita solamente a los que traes aquí por default. Y si ya te gustó algún tipo de configuración que hayas puesto, algún efecto, este cabezal con este baffle, etc. Tú lo puedes guardar muy fácilmente. Le pones aquí en guardar como y le pones el nombre que tú quieras. Y ya lo puedes mandar llamar mucho más fácil, ya sea desde la aplicación QuickTone o desde la pedalera. Y también puedes grabar dentro de las mismas configuraciones que has estado poniendo entre los amplis y los pedales, como, digamos, varias pantallas o varios screens. Entonces puedes poner que tal vez en este no uses el ecualizador, tal vez en este no, en la 2 no utilizas el flanger. Y en la tercera le pones una distorsión, etc. Entonces de esa forma también puedes mandar llamar más rápido. Y para llamar más rápido también puedes utilizar un pedal que viene incluido, que es este, es un foot switch, para poder cambiar de un canal a otro muchísimo más rápido. Estas son entonces las funciones que te ofrece la NUX MG30 para abajo. En lo particular me gustó mucho porque, pues no solo te ofrece opciones para guitarra y además de un jueguito de viborita que está muy divertido, sino que también tiene esas opciones para poder grabar el bajo. Aunque no está enfocada, les decía, para bajistas, sí puede ser de gran utilidad al momento de tus producciones musicales. O si quieres practicar algún groove o si quieres hacer algo así, para que tu imaginación vuele, esta pedalera te puede funcionar bastante bien. Quizás algo que no me gustó es que no vienen bien separados o no vienen bien especificados cuáles son los baffles y cuáles son los amplis para abajo. Sin embargo, en la cajita de descripción les vamos a dejar ahí exactamente cuáles son para que los puedan ubicar más fácilmente. Amigos, yo soy Flemos Landeros y nos vemos en la próxima. Keep rocking!